en Spotify, en Youtube, por ahí vamos a dedicárselo a videoclip de Lutz que lo hizo posible y bueno, ya también que estamos dedicatorias aprovechamos y mandamos también un saludo al último que hay allí, al último de la fila que es nuestro técnico de Código del Sonido Miguel Cotana, que siempre está a los mandos nunca se ve pero si no es por él, más de una vez nos tenemos que acordaros muchas gracias Cota está tremendo Cotana está tremendo ¡Aplausos! 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 Te hago tú en mi espalda, murido en un rincón Y los dos días eternos, y los días eternos, en ese dolor Cuanto me gustaría volgarte, como no eres eterno Y las demás eternidad, y los días eternos Solo sigo esperando, pero no sé si volverá Si el sol es el capullo, yo me quedo en soledad Ya no puedo ir ni lastimar, hundido en un rincón Y los días eternos, y los días eternos, en ese dolor Cuanto me gustaría volgarte, como no eres eterno Quítate el paciente de mi vida, y el golpe de tu perdedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Soledad, soledad, no me importa, soledad, no me importa, soledad, en mi corazón y en mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!